Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino, un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz Es porque estamos viendo la otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz Hola, muy buenas tardes Aquí estamos en este Marcos Paz, la otra mirada Y lo prometido es deuda Y nosotros habíamos ya promocionado a un mago Sí, a un ilusionista Que ahora me va a explicar la diferencia y demás Y lo tengo a mi derecha Al señor Diego Borilli Muchas gracias por venir Muchas gracias Un gusto, gracias por invitar Vamos a dejar el micrófono, vamos a aplaudir Gracias, un placer Un placer estar acá compartiendo acá en Marcos Paz Esta tarde mágica Es una tarde mágica Una porque llueve torrencialmente Otra porque decíamos Vendrá, no vendrá Porque no sos de acá Te venís de Buenos Aires Y es difícil, ¿no? Con las inclemencias del tiempo Una magia para llegar Una magia para llegar Pero llegamos, lo hemos logrado Estaba medio raro el del camión a la ribera Ahí había un camión a dos por hora Que nos llevó un tránsito bárbaro Pero bueno Tuvimos paciencia Y aparte también Estaba muy nublado Lluvia, claro Había que ir con cuidado Había que ir con cuidado Y te viniste y prometiste Y acá Acá estábamos firmes Como rulo de estatus No, me encantó, me encantó Digo Una porque te conozco Desde hace un tiempito Donde cuando te fuimos a firmar Para esos premios Howard Que te habían dado y demás Ahí te conocimos Por primera vez Gracias a nuestro amigo En común Que es Roby Power Roby Power ¿No? Un amigo de tantos años Pues ya yo lo conozco a Roby Desde que éramos Bueno, yo era chiquito Sí Hacíamos animaciones infantiles Y él tocaba música Y los dos nos complementamos Con el show de Boridi Y el show de Roby Power Y hacíamos animación Yo hacía magia Mirá Y él hacía la parte de animación Qué lindo Muchos años Muchos años trabajamos juntos Y un día Roby me dice Me gustaría que Vayas a firmarlo A ilusionista Diego Boridi Es un capo Es un genio Es un amigo Lo dos hace por mí Obviamente que él está invitado A venir acá Va a venir Lo he visto en la apertura Cantando La música Sin saber ¿Por qué no lo voy a invitar? Claro que si él me dice Que sí lo invitamos Así que hubo una linda promoción Todos esperando Obviamente A este Diego Boridi Que nos va a contar Su historia de vida Y por qué no Capaz que hacemos Algo de magia Pero Antes de hacer magia O ilusión Me gustaría que me cuentes ¿Cuál es la diferencia Entre estas dos palabras? Bueno, entre la magia ¿Cuál es la magia de ilusionismo? O sea, la magia es O sea, ¿qué diferencia hiciste? Porque siempre la gente dice Vos sos mago En realidad uno es ilusionista No es mago El mago es el que tiene poderes Como el mago de Oz El mago Merlín Como alguien poderoso Nosotros lo que hacemos Es crear ilusiones Hacemos crear algo Que no exista En realidad Entonces, bueno Por eso nos decimos Que somos ilusionistas Porque, o sea Si yo haría magia de verdad Sería un mago Claro Pero bueno Todavía no lo hemos logrado Hacemos crear la gente Que hacemos magia verdadera Por eso son ilusiones Ilusionamos al público Por eso yo Realmente no estoy Muy conforme Ni me gusta Ver esos programas Donde vemos a un mago Diciendo cuáles son los trucos ¿No? No sé Porque a mí Me borran Toda ilusión posible Me sacan del contexto De lo que yo siento Por un mago Por un ilusionista ¿Por qué lo hacen? Y bueno Por el dinero Gente que no ama la magia Qué bárbaro Y es como que bueno Nada Es como que vos rebeles Algo Que no tenés por qué revelar No, para nada Y la verdad que El mal que se le hace A la magia Es que bueno Nada Es no poder preservar Eso tan lindo Que es la ilusión Porque o sea Cuando vos ves un ilusionista Vos sabés que no tiene poder Yo no es que hago magia Y soy una persona poderosa Y que soy diferente al resto Yo soy una persona común Como todos Donde me incliné Por un arte Que es la magia Otro pueden haber inclinado Por la canción Por la música Y al músico Bueno, le cuestionás Porque está expuesto En cambio El mago El ilusionista Tiene como un trasfondo Que la gente siempre quiere Llegar ahí Y es un poco el misterio Que siempre ronda Cómo lo hace Que es lo que mantiene Viva la gente A poder Querer ver más magia No sé Por ahí a vos no te gusta la magia Pero la ves para descubrir Pero la estás viendo igual Sí, sí Entonces Yo creo que eso que se revela Lo que muestran en televisión Nada, es algo que Es algo que La verdad No tiene ningún fin Más que económico Para algunos pocos Y pobre el que lo hace Se ve tentado En el poder del dinero Y quizás lo necesita Y vendió el alma al diablo Ay, sí, no Aparte de verlo todo de negro Viste Nosotros le decimos El mago más tarado Sí, en serio Y el más tarado Es más tarado Le decimos Sí, sí Porque bueno Se sabe Se sabe quién es Bueno, claro Ustedes Porque son magos Yo no sé quién es A los que quieran verlo Googleen Val Valentino Con B corta Val Valentino Ahí van a ver Quién es el mago más tarado Ah, bueno Está sin la máscara Ah, bueno Es un mago de Los Ángeles Es un enmascarado Pero no es el llanero No Ni también es solitario Bueno Vamos a un videíto Nosotros tenemos ahí Videítos de 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 Dito Donde Sí les prometo Que antes de Cortar este programa Va a haber Ilusión No magia Ilusión Aparte acá Tenemos a un invitado Que después A último momento Lo vamos a hacer pasar Porque Tiene mucho que ver Con la magia Y yo lo habíamos presentado Acá Porque es un personaje Protagonista De nuestra ciudad Pero en este caso Está Dito Que no es de acá De Marcos Paz Pero como nosotros Traemos gente De todos lados Me pareció muy importante Él es un mago No solamente nacional Internacional Y viene muy bien Que esté en nuestro programa En nuestro querido Marcos Paz Que es chiquitito Pero que también existe Dale Señor director Por favor Vamos a ver Un pedacito del video Y ya regresamos La magia Está alrededor de nosotros Todo el tiempo Y en todo lugar Lo que tienen que hacer Para sentirla Es abrir sus mentes Y sus corazones Entonces Podrán ver la magia Que es realmente la vida Crean en la magia Sigan sus sueños Porque es cuando soñamos Que verdaderamente existimos 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 ¡Gracias! 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 Marcos Paz, la otra mirada Claro que estamos acá en Marcos Paz, la otra mirada Y estamos con este video tan lindo De las presentaciones que tuvo Diego Que dentro de un ratito va a seguir hablando con nosotros Porque ahora vamos a una pauta publicitaria Y regresamos con mucho más Marcos Paz, la otra mirada Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz La nueva tele Inicio de espacio publicitario ¿Te perdiste algún programa de la TV Pública de Marcos Paz? ¿O nos querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv Y encontrá toda nuestra programación En la cultura vibra nuestra identidad Nos queda tanto por sentir Si te emociona pensarlo, imaginate vivirlo Por eso queremos que la cultura se adueñe del espacio público Y puedas disfrutar del arte para todos En las calles de nuestra ciudad Acércate todos los domingos Desde las 16 horas Al Paseo de la Estación Con Feria de Artesanos y Emprendedores Y siempre Joe's en Vivo Una cultura inclusiva En una ciudad para todos Invita Municipio de Marcos Paz ¡Gracias! 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 ¿Quieres publicitar en la TV Pública de Marcos Paz? Comunicate con nosotros al 477-4371 Fin de espacio publicitario Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz La nueva tele Continuamos aquí con este ilusionista Que se llama Diego Boridi A quien, nada, le digo gracias Porque no es fácil tener a un gigante como Diego Aquí en nuestro programa Le digo gigante porque él sabe muy bien hacer sus cosas Y por sobre todas las cosas lo he visto muy actor No solamente vos armás el espectáculo Sino que tenés una parte de actor muy importante Te mandás una Yo te vi en escena y sos muy bueno Bueno, te agradezco Sí, bueno, un mago tiene que tener una formación actoral Lo que decía Fumanchu Que el mago es un 60-70% actor Un porcentaje técnico Y tiene mucho que ver con la parte de la actuación El mago tiene una relación directa con el público Muy bueno, sí, sí Hay que romper esa barrera que existe entre el público y el artista Además, convengamos de que vos no solamente conseguiste el premio Howard Johnson, ¿no? No, el Merlin Award El Merlin Award, ahí está Ese fue no solamente por ser ilusionista, magia y demás Sino por actor Mirá, ese premio lo entregaron como mejor mago latinoamericano en el 2012 Y ese mismo año me dieron el mejor mago del año, salí Y mejor actuación que atrás Está grande La verdad que fui el mago más premio del año Y bueno, fue un orgullo porque Nada, es un mimo sin fiar que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Sheri es parte de la producción Y ella tiene mucho que ver con esto del payaso De estar con público y demás Conoce el paño Sí, conoce el paño Y me gustaría algo que sale de vos Viniendo acá al piso Por favor, Sheri, por favor Mirá lo que hace Porque eso es magia también Claro, es magia Bueno, no la vamos Es magia, es magia O te sale De todo A los varones no les sale como les sale a ellos ¿En serio? Sí, cuando nosotros presentamos y decimos Él es Diego Boridi Escuchá Escuchá este sonido Lo hizo, lo logró Hace de clac siempre No, es una capa Es una capa Bueno ¿Qué nos vas a mostrar? ¿Querés ver algo de magia? Mirá, yo tenía Gracias Sheri, muy amable Yo tenía una magia para mostrarte Para que, bueno Veas un poco Las diferentes Acá, ¿no es cierto? A esa capa A las dos ¿A dónde? Acá A ver, ahora sí Vamos a mostrar al público Una baraja Ahí está Muy bien ¿La idea cuál es? La idea no es hacer una magia con una carta Sino que le voy a pedir Que firmes una carta Pero me gustaría que elijas una cualquiera Me da igual La que vos quieras tomar Ah, yo Sí, sí, sí Porque ahí tenemos un marcador Para que le hagas una firma La que vos quieras ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? A mí me gusta las del medio Esta, a ver Sacala No la miro, ¿no? Sí, sí, mirala Es más, la puedo mirar Porque no se trata de que yo la adivine Vamos a hacer algo más Yo la puedo mirar, vos no Sí, sí No, no, sí, mostrame Mostrame Ah, yo la puedo mostrar Él dice que la puedo mostrar Yo la mostro Mostrarla al público Se muestra al público primero A todo el público presente A la cámara casa Está acá Sí Le podemos mostrar Acá Perfecto El 7 de pica Puedes elegir cualquiera de estas A ver Cualquiera A ver, miradita Ahí está Vamos a pedirte que firmes La carta Yo tengo un micrófono si querés Ajá Firmala ¿Cómo rosita? Rosita, para hacer un Bien grande Que ocupe lo más que puedas En la cámara ¿Vos me la llevó? Te la he enterado y recuerdo Esto para que quede asentado Que hemos pasado aquí por el programa Yo voy a escribir Vos no Vos no Yo voy a escribir Y Vica tampoco No, ninguno Es para nosotros Bien grande Hace un dibujo bien Que ocupe toda la carta A ver Vamos a escribir Primero A ver A ver Se ve bien ahí Vamos a ver Vamos a ver Si se ve acá Si Perfecto Vamos a ver Si se ve acá No sé si esta la toma Vamos a probar A ver Ahí mirá Ahí está Mirá Ahí dice Rosita Me dijo que llega toda la carta Pero más no me sale Así no más Perfecto Perfecto ¿Si? ¿Listo? Bueno mirá Rosita Lo que vamos a hacer con esta carta Carta firmada por vos Es la única carta en el mundo Que tiene tu firma No puede haber otra igual No, no me vale Obvio Es irrepetible mi firma Es importante Rosita Que la sigas Y no la pierdas de vista Pero por nada del mundo Yo la voy a colocar abajo A ver A ver Vamos a comenzar acá Quiero que se vea bien Vamos a hacer movimientos todos lentos Movimientos todos lentos A ver Rosita ¿Dónde está la carta? Se me perdió Ya empezamos mal Rosita No la pierdas de vista Por favor No, pero se me perdió Vamos de nuevo Vamos de nuevo Mirá Acá está la carta Rosita Sí, sí Ahí abajo Abajo Yo por más que haga Todos los movimientos que haga ¿Dónde está la carta? Y abajo Eso Importante que no la pierdas de vista Porque si la pierdas de vista Tenemos que empezar todo de nuevo Ah Yo giro Gira No es que sube la carta Es que di vuelta el mazo Sí, sí Lo increíble viene ahora Mirá bien Rosita No la pierdas de vista Por nada del mundo No Vas a colocarla Lo más al centro posible Ah ¿La vas siguiendo? Yes No te preocupes Si no empezamos de nuevo No, no, no Esa estaba en el medio Vamos de nuevo Rosita Disculpame Yo no la perdí la carta Está vuelta Vamos de nuevo No, no, no Vamos a colocarla al medio Rosita Para que se vea bien en casa A ver Ahí Carta firmada Carta firmada A ver si podrá Ahí está Mirá, mirá Mirá Al medio La pone al medio Bien al centro Bien al centro Y ahora Vamos a mostrar que la única firmada Está en el centro Sí ¿A dónde está? Neñita Tiene que estar por el centro No, mirá, sí, no, yo sé que está Mirá Aparte ¿Vos te acordás la carta que firmaste? Sí, cómo no voy a acordar Mirá, qué increíble Parece que desaparece Pero no, está acá No, está acá, está acá La vi, no, está mal en el medio Mirá, mirá, mirá Ahí va Rosita, mirá Sí, sí, sí No la pierda de vista por nada del mundo No, 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 no Está, está, sí A mí sigue en el medio La avanzo un poquitito más ahí Se ve con claridad Sí, sí Ahí Ahí La coloco Sí ¿La vas siguiendo? Sí Si no empezamos, no, Rosita Es más Va a ser lo más difícil, Rosita Mirá, colocar la cara arriba Así es más fácil de detectar Mirá Ahí Se ve con claridad la carta firmada por Rosita Sí En el medio Ahí Ahora le digo que suba, Rosita Mirá Tac, 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 tac Toca el botón del ascensor Tinc No tan fuerte, Rosita A ver si sube Ah, y subió el cinco Pero no importa Luego que se vaya Y que venga el siete Pero en realidad, Rosita El siete tiene que estar No sé si se ve bien, eh Ahí, mirá Boca abajo Y en el medio Ah, pero no me creas, Rosita Porque tu carta, mirá Ahí va, eh Siempre sube Es más Yo no sé por qué Mirá el siete, eh Es una ilusión Sopla Me echas un seis Y si uno mira bien el seis Desaparece Pero no es que desaparece Que en realidad la carta que nos preocupa Es la carta de Rosita Mirá Toco el botón ahí, Rosita A ver si sube, mirá Toca el botón vos, Rosita Perfecto Mirá que increíble, Rosita Acá tenemos el siete Lo coloco al medio, Rosita Y sube No sé por qué Me mareó Es más, Rosita Ahora es personal esto Quiero que sigas el siete vos Y que no te distraigas por un segundo Va Porque es importantísimo Localizar el siete en el momento que lo necesitemos ¿Dónde está el siete, Rosita? Eh, por acá, ahí abajo No, Rosita Pero estaba ahí No, te... Concentrate bien, Rosita Mirá, está acá No, yo estoy concentrada Vos me estás haciendo magia Mirá, Rosita Te voy a pedir que vos misma la empujes ahora, mirá Y no la pierdas de vista No Te empujala lo más al centro ¿Y empujo? Sí Ahí No la pierdas de vista, Rosita No, si ya la perdí Ya la perdí, ¿se lo es cierto? Estás por ahí al medio No, mirame un poquito a mí ¡Hola! Mirá, qué increíble, Rosita Pero bueno Se la vamos a regalar a Rosita Porque lo hizo de maravilla Este es para vos, Rosita Que tengas un recuerdo De nuestro pase mágico por tu programa Hace mucho que no me sentía tan... Ay, se me cayó la carta Asistente, por favor Hace mucho que no me mareaba tanto Porque es difícil ver un truco así Tan de cerca, ¿no? Tan de cruzado Pero me re mareó Los ojos se me hipnotizaron Sí, Sheri Vení a casa Como te re mareás ¿Esta es la célula que estaba ahí? No Y esta es mía Lito, esta es mía No te la voy a dar A vos, Monito, tampoco A vos, Vica, tampoco A vos, Paolito, tampoco Y a vos, vos, tampoco Esta es mía ¿La podemos mostrar? ¿La podemos mostrar? ¿Se verá? A ver Vamos a mostrarla A ver, a ver, a ver Ahí está Esta es mía No se la voy a dar a nadie Che, me encantó, Diego Yo sé que tenemos más Hay un montón Yo tenemos... ¿Está al revés? Ah, sí No, si de los dos lados se ve igual Ah, no, está bien, está bien Tiene razón Rosita, está bien Esta es mía Muy bien, me encantó Ahora, yo pregunto, ¿no, Dito? ¿Cuándo comenzaste? ¿Cuándo fue tu inicio para decir Bueno, quiero ser mago Quilisionista También Su vida es mágica En realidad la magia viene de chiquitos Yo, desde que tengo su razón Me gustaba la magia Yo iba al circo, era a los magos Mi abuela me llevaba a los circos Porque estábamos de vacaciones Y iba a ver a los circos Y veía la función del mago y me iba Qué justo Y después, bueno, nada Siempre me gustó Empecé como todo jugando con las cajitas de magia Tenía mis... Mira, el otro día publiqué algo Hoy con Fantasio tenemos una amistad Y yo empecé con la cajita de Fantasio En una cajita El mago que tenía las mangas cortas Sí, sí Bueno, yo encontré una caja en la casa de mis padres Sí Le saqué una foto Y bueno, hoy con el que está en la foto Tengo una amistad de muchos años No, qué lindo Qué fantasio Qué bueno, nada Que está viviendo en Miami Hace muchos años Y es un embajador de la magia en el mundo Qué grande Qué grande Y nada, empecé con las cajitas de magia Y bueno, a los nueve años Empecé a meterme más un poquito Ya a los diez, once años Empecé a estudiar en el Centro Magio de Fuanchú Que era la única escuela de magia que había En ese momento Que estaba en Rivamba Y Bartolomé Mitre Sí, sí Y bueno, y después de ahí Empecé, empecé hasta el día de hoy Nunca más pude dejar Nunca, nunca No, no Es una pasión que tengo Que calculo que no va a morir nunca Hay algunas Creo que tenemos, señor director Algunas fotos Que podemos ir mostrando Sobre lo que vos nos vas a comentar Hablar, informar y demás Y es un placer Pero enorme Estoy re contenta Tenerlo a Dieguito acá Con nosotros En Marcos Paz Donde uno dice Marcos Paz también existe Marcos Paz también es un lugar Municipio muy importante Del conurbano En el cual está logrando Muchísimas cosas Y en este caso Está logrando este programa Que sale en vivo Y que vos seas una de las estrellas invitadas No, buenísimo Vamos a ver si podemos traer El espectáculo acá a Marcos Paz Para que todos lo puedan disfrutar Estaría, ¿no? Me encantaría La verdad que Podemos mostrarle la magia Mi magia A toda la gente Bueno, a ver Mostremos un primer plano De Dieguito Dos segunditos Pedí a ver si Muy poco Dentro de muy poco Tenemos que venir Con nuestro espectáculo Magic Las Vegas Al Teatro de Marcos Paz Para que toda la gente Pueda disfrutar Un espectáculo A nivel internacional Se los prometo Que como sea Vamos a traerlo En el hombro Pero lo vamos a traer Qué lindo Está bueno Está bueno Bueno, ahora sí Vamos a ver Unas fotitos Que tenés de todo un poco, ¿no? En los espectáculos Con amigos Y uno de los más importantes Un tal René Labán Que tuvo tanto que ver, ¿no? Estas son fotos de espectáculo Sí, ahí estoy viendo Ahí estoy con René Labán Esto fue Lo fui a ver a un espectáculo Que presentaron en el Paseo de la Plaza Sí Después lo fui a saludar Un embajador de la magia Sí Una pérdida enorme Que tuvo la magia Sí Con Tristán Fue el homenaje a Tristán Que se le hizo en vida Este Bueno, ahí hay apariciones de 15 Cuando hubo eventos privados Sí Cuando hubo aparecido A las novias Sí, sí A las cumpleañeras Sí, sí Este Ahí, bueno El reel de De Magic Las Vegas Ahí de todo un poco Ya Este Sí, ahí de todo un poco Ahí de todo un poco Ahora sí Tomaru Botana En el programa No veía Me había quedado sin letras Porque Ahí está Mirá Con María Marta Zabalima Impresionante Qué lindo Bueno, ahí Cuando te dieron el premio ¿No? El Tony Hacini El presidente de la IMS De la International Society Magician Sí, sí Con Diego Corolla En el programa Mirá Bueno, ahí en la entrega De los premios magia Ahí fue cuando yo le entregué El año pasado A Todos los años Se va dando un premio Mago del Año Y el que es Mago del Año Le entrega al próximo El premio Yo ese año Se lo entregué A otro colega Mago también Y ahí presenté en la gala Una performance Que fue el cuadro oriental Se llama Ese cuadro Estoy con Zoraida Una de mis bailarinas Aparte Aparte el staff Que tiene tu espectáculo Es muy importante Te hacen mucha pata Sí Tienen mucha potencia Un equipo Un equipo Pero fenomenal ¿No? Ahí estamos Le estamos entregando El premio Somos todos magos Todos esos Somos ganadores Del Mago del Año Todos los años Se entrega El premio Mago del Año Y siempre se le va entregando A Mirá Al mago que viene ¿No? El mago anterior De la edición anterior Le entrega al otro Ahí son apariciones De 15 Este Cuando la cumpleanera Aparece En una hamaca Que la hago aparecer En su fiesta Ah Viento Muy bien Qué lindo Aparte qué lindo Qué lindo atuendo Que tenés Qué lindo traje Acá con Soldán Y toda la trupe En un espectáculo En calle Corrientes Mirá Acá en un evento privado Mirá Haciendo aparecer A mi partenera A Dolores Este Bueno acá Haciendo los aros chinos Son un juego Que quiero mucho Son los juegos más antiguos Que tiene la magia Acá estamos haciendo En Real Illusion Un cuadro Que es parte del espectáculo Acá estoy haciendo Volar un anillo No sé si lo ven En mi mano Hay un anillo en el aire Ah Fue para una publicidad Que hicimos Ajá Este Acá estoy haciendo La nieve Vos sabés que Esto es muy importante Lo que estamos haciendo ahora Porque no solamente Estás hablando Sino que es una pequeña Postproducción Que se realiza Con fotos y videos Del artista Que viene al piso Donde ustedes pueden De pronto Hablar sobre el tema ¿No? Ahí fue en C5N Hace poquito Fue esto En febrero Estuvimos en el programa Con Hernán Lirio Y Abigail Estás con Realmente con Muchísima gente Bueno Ahí estamos Justamente viendo Todas estas fotos Que son tan Pero tan lindas En el cual Tuvo mucho que ver Tu trayectoria Hace cuánto Muchos años Pensá que Yo tengo Treinta años de carrera Treinta años Empecé muy joven Sí Bastante Empecé chiquito Y bueno Y uno se sigue Perfeccionando Uno sigue trabajando Sigue investigando Yo por lo menos Soy una persona Que no me quedo nunca Estoy todo el tiempo Buscando alternativas nuevas Ahora estamos desarrollando Dos apariciones nuevas Para cumplir el 15 Estoy Haciendo unas Unas ilusiones nuevas Para el espectáculo Sí, la verdad Que estamos siempre activos Hay una persona Que es Pochi Que le mando un beso Muy grande Y que está mirando El programa Y nada Gracias Gracias por las cosas Que nos dijiste Y dijo Qué importante Qué importante Como dijo Elena Qué importante Tener a una No sé si celebridad Como dijiste Pero sí A un protagonista Que recorre Distintos eventos Fiestas y demás En el cual Mostrás lo que vos Sabés hacer Y tenerlo acá En el piso Es muy importante Para nosotros Lo que es Magia de afuera O sea De Buenos Aires Vos sos el pionero Primero te ganó Alberto Char Que es de acá De Marcos Paz Hay que respetar Las baldosas Hay que respetar Las baldosas Yo ya lo vi Llegué y me dijo Mirá que yo soy mago Tuve que pasar el peaje No, no No, no Todo bien Todo bien Tengo que chavarte Un poquito acá Con el colega Y Horacio Que dice Me dijo Rosy Sos una genial De otra gista Diego Bolivia Así que nada Son saludos Que me llenan De emoción Y cuando estuve Con Alberto Char Que me haya dicho Che, cómo vieron El programa Qué manera De decirme Felicitaciones Y demás Y entonces Bueno La finalidad Está cumplida ¿No? Misión cumplida Misión cumplida Misión cumplida Vamos a hacer una pauta Publicitaria Y les prometo Que vamos a tener Mucho más Con Diego Boridi Esperen Porque llegamos Unos segunditos Nomás Con magia Con ilusión Como quieran llamarle Pero él es Diego Boridi Y está con nosotros Que vamos a hacer una pauta Que vamos a hacer una pauta